Lo que se quedó en el micrófono también el día de hoy, 20 de mayo, pues fue el, pues aprendieron al N en Guanajuato, un operativo elite, fue el que se dio y le confiscaron, bueno, un montón de cosas. Así es, querido auditorio de Barlovento Informa que nos acompaña ahí en redes sociales, pues en efecto, un producto de un operativo de inteligencia, la Fiscalía General de Guanajuato detuvo a José Francisco N, presunto líder de una célula del cartel del Golfo, fue en el, una serie de condominios que hay ahí en el Álamo Country Club, que ese es el fraccionamiento donde se le encontró, y bueno, la Fiscalía y esto se ha resaltado mucho, no hizo ni solo los pagos, o sea, fue blanco el saldo ahí en la detención, como tú bien decías, es normal que encuentren muchas cosas ahí de este tipo de líderes, pues los BMW, Harley Davidson, automóviles y motocicletas, camionetas de lujo, vehículos varios, entonces bueno, ahí estaban en este fraccionamiento también, tenía 300 mil pesos en billetes de diferentes denominaciones, pues ahí en cash, en efectivo y líquido corriente, entonces también tenía armas tipo calibre .223, 23 relojes de diferentes marcas, anillos, cruciales, etcétera, lo que se encuentra pues en este tipo de operativos del crimen organizado que tienen muchísima riqueza ilícita, entonces todo esto va a pasar a disposición de la Fiscalía General del Estado para continuar las averiguaciones y pues bueno, cae este, este líder de este cartel. Justamente en Guanajuato, donde está sentado también, el cartel, este cartel, Santa Rosa de Lima. Así es, pues como tú bien sabes, tu querido auditorio, el robo de combustible se agravó la delincuencia en este estado, a partir de la lucha contra el huachicoleo, pues ha venido una cierta disminución, pero también reacciones de los propios grupos, pero como este día que se captura a este líder, pues no hay ni un solo disparo afortunadamente, entonces ojalá que si va a ser así esta estrategia se mantenga con la menos violencia posible, porque tristemente la estrategia pasada que eran los operativos militares, pues muchas veces el problema daños colaterales donde en los enfrentamientos la sociedad civil resulta herida o tristemente aún perdía la vida. Pues sí, y esto habla de cómo se ha ido expandiendo también, no solamente los Zetas, sino este cartel, Jalisco Nueva Generación, que tantos dolores de cabeza está dando en tantos estados de la República Mexicana. Así es, y pues bueno, en este caso recordar que específicamente José Francisco N. fue el líder del cartel del Golfo. Sí, el Golfo, los Zetas, y bueno, el de Santa Rosa de Lima, y el cartel Jalisco Nueva Generación, todos circulando en los diferentes estados. Así es, triste. Desafortunadamente, pues vamos a despedirnos, y no crea que no vamos a hablar de Fernández Noroña, claro que sí, mañana le tendremos la información completa de todo lo que está sucediendo en redes sociales en este momento con nuestro compañero Esaú Granados. Hasta la próxima. ¡Gracias!